De hoy, por primera vez en más de un año, casos activos de COVID-19 sobrepasan los mil. Tras la realización de 7,725 pruebas, de las cuales en 1,095 fueron por PCR y 6,630 antigénicas, la Dirección General de Epidemiología notifica la detección de 986 nuevos contagios del COVID-19. Estas cifras elevan a 1,094 el número de casos activos, 263 más que en la semana anterior cuando se registraron sólo 831 pacientes. Un dato a destacar es que desde el 21 de diciembre de 2022 no se reportaban cifras superiores al millar de pacientes infectados cuando en ese entonces, en el boletín 1,008, se registraron 1,133 casos activos. En ese mismo orden, el Ministerio de Salud Pública informó ayer que intervino el Politécnico Profesora Ana Gloria de la Cruz Estrella en Santiago, donde se suspendió la docencia presencial tras un brote de COVID-19 que se confirmó en cinco maestras y alrededor de 20 estudiantes que presentaban los síntomas. Además, recordemos que en San Francisco de Macorís, la Directora Provincial de Salud, Caneida Antigua, la semana pasada informó sobre cuatro hospitalizados por casos positivos de COVID, de los cuales dos eran de sumo cuidado. En ese sentido, a principios de esta semana, el Director de las Provinciales de Salud, Luis Rosario Socías, especificó que tres personas se encuentran ingresadas y diez positivas a prueba PCR en esta provincia. Algunos centros educativos de esta ciudad han tomado la medida de uso obligatorio de mascarilla para sus estudiantes y para su personal. Esa es la noticia y ese es el contexto. Vamos a ver la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Está usted tomando medidas necesarias para evitar contagiarse del COVID? Ahí está. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Y le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Que la repito. ¿Está usted tomando medidas necesarias para evitar contagiarse del COVID? Adelante, Carolina Medina. Bueno, como ya sabemos, tendremos COVID de manera normal en el país y sobre todo para estas temporadas donde las temperaturas bajan y los resfriados de diferentes índoles y en este caso el COVID y los demás virus que normalmente nos acompañan ahora con la sumatoria de este al que todos aún le tenemos cierta o le queremos guardar cierta distancia, está con nosotros. Lo importante acá es no relajarse del todo, saber que aún estemos vacunados, que aún se sepa manejar esta condición de este virus. Hay muchos riesgos, hay muchos riesgos de salud. Y si usted tiene condiciones médicas previa, aún así también el COVID se lo puede llevar. O sea, no estamos hablando de un H1, de una gripe de la que nosotros normalmente tenemos. Tiene que tener esto muy claro, sobre todo si usted tiene condiciones previas de salud. Repito, es importante tomar medidas. Es importante usted usar su mascarilla. Si usted está en un centro de salud, si usted se encuentra en el banco, si su niño usted le puede hacer que la use, si es un niño pequeño o ya más grandecito, que use su mascarilla, concientícelo para que lo realice. Es bueno, me parece muy válido estas medidas que están tomando algunos centros educativos. La directora provincial de salud decía que teníamos de los cuatro ingresos, habían dos en estado muy delicados. Luego vemos que el doctor Socía dice que teníamos uno más de la cantidad de unos días atrás. El asunto es que tenemos COVID. Y hay mucha gente con procesos gripales importantes. No estamos hablando, repito, de la gripe que no da normal. Ahí le pusieron un nombre a esta gripe que anda, porque esa no es la normal a la que nosotros nos da. O sea, están dando unos procesos gripales muy fuertes. No me llega ahora, pero ya está el... Bueno, la gripe mala esa. Sí. La gripe mala que anda. La gripe mala que anda, que así se decía cuando volvió el Omicron luego de que bajó el COVID. Entonces, ante todo esto, si usted siente malestares, sea consciente y no se acerque o vaya dándole beso a la mano a la gente. Si usted siente virus gripales, póngase su mascarilla. Si usted tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, si tiene condiciones que te indican que estás pasando por un proceso viral, mantente distante, lávate tus manos. Haz todo lo que tengas que hacer para que no se siga propagando todo esto. Para los niños y para los envejecientes, embarazadas y demás, aumente sus defensas, que esto es importantísimo, que aunque te dé, el impacto es mucho menor. Entonces, vamos a ver en los próximos días, estamos hablando de mil y pico de casos que salieron activos, positivos, y sencillamente eso podría duplicarse a mucho. Evite usted estar dentro de las estadísticas tomando las medidas necesarias. Muy bien. Gracias, Carolina. José Manuel. Viendo la cantidad de casos que hay, mil ciento treinta y tres casos activos y esas cosas, me llega a la memoria el caso del italiano en la Fuerza Aérea Dominicana y la señora de Villarriba. En ese entonces había muchos menos casos, había apenas registrado unos doscientos casos en el país, y era una euforia total. Recuerdo esos días, recuerdo un tanto amargo, un tanto jocoso por parte de la señora de Villarriba. Ella siguió su vida bebiendo cerveza y metiéndose en los grupos, en los amigos, en los coros de siempre. Y todavía, bueno, ha quedado para la historia como un meme viviente, la señora de Villarriba. Pero, de todas maneras, es de notar el incremento de casos. Veremos en los próximos días cómo sigue desarrollándose. Amén de los nuevos casos, también tenemos nuevas cepas del coronavirus que están circulando, bueno, desde ya en República Dominicana, no se ha confirmado aún, pero hay una variante, la HB.1, que es la dominante ahora, y es de las nuevas, de las nuevas conformaciones del virus. A nivel mundial, ya se destaparon las alarmas de que China está experimentando con una cepa que es 100% mortal en su experimento con los roedores. Robemos a los chinos que no se escape. Crucemos los dedos. De hecho, todos los principales diarios mundiales se hacen eco de esa noticia, de que China está experimentando con una cepa mucho más mortal que las que conocemos hasta ahora. Pero, llegando a este país, y hablando de la cantidad de casos que hay ahora, comparando con aquella vez en el 2020, veo que las personas en la calle todavía no han asumido las medidas que ya de por sí hay que ir tomando, el uso de mascarilla, lavarse las manos, el gel desinfectante. Cosas que traen recuerdos un poco pesados a muchas memorias, pero que son necesarias. Así es. Así es que prevención a todo el mundo. Quizás no estamos a los mismos niveles. Ya hay más conocimiento de la enfermedad, de cómo es su propagación. Hay un poquito más de tranquilidad. Aún existiendo 1.033 casos activos. Pero lo que manda es eso. Bien. Prevención y protección. Así es. Y además de lavarse las manos, hay que dejar de darle la mano a la gente otra vez. Tóquenle los puños, tóquenle los codos, háganle un saludo, háganle lo que usted quiera. Un codito, un puñito. Exacto, para evitarse cosas que uno no sabe. Bueno, Jerián, adelante. Estoy buscando aquí el boletín, el último boletín de salud pública, porque de acuerdo a unos datos que veo publicados acá en internet, la tasa de mortalidad en la República Dominicana respecto de lo que tiene que ver con el COVID es cero. ¿Acabar no hay nadie más? Cero. Veo aquí una cronología desde el 14 de septiembre del año 2023 hasta el 7 de enero del año 2024. Y no hubo muertos, independientemente de la cantidad de infectados o de contagiados del COVID. Entonces, partiendo de esa premisa, que no la estoy viendo directamente de salud pública, por eso la estoy buscando, la tomé de una página que recopila datos a nivel internacional y entonces veo que la tasa de mortalidad es prácticamente cero. Lo que parece ser que ya no es un problema el COVID respecto de la posibilidad de muerte, parece ser. Ahora bien, lo que sí sería importante es que salud pública, y mira, yo sueño, yo sueño con un país organizado, con un país de datos, que inmediatamente comiencen a subir los niveles de cualquier tipo de enfermedad. Ahora, te lo diga, mira, tenemos esta realidad. Y un dato importante sería, hoy, que hablemos del aumento de COVID, que quizá pudiera conllevar algún tipo de internamiento, pero que hablemos también del dengue, que según informaciones que yo tengo, que me han pasado médicos de aquí de San Francisco, especialmente pediatra, está alto. Que las autoridades no lo quieran decir, eso es otra cosa, pero usted va a cualquier centro médico ahora mismo, y lo podemos hacer ese ejercicio, y no va a encontrar una habitación disponible, porque están trabajando, la mayoría de los centros médicos privados de San Francisco, están trabajando a su máxima capacidad. ¿Por qué? Eso sería una buena información. ¿Por qué los centros médicos, y estamos hablando, por ejemplo, ayer, mi cuñada, que fue al centro médico materno infantil, tuvo que durar horas en emergencia, porque no había una habitación? Es decir, están trabajando a su máxima capacidad, pero así es en el Ovalle, en el siglo XXI, en la mayoría de centros de acá. Y esa información, ¿por qué el pueblo entero está interno o ingresado? Sería un dato importante. E incluso sería un dato importante, atención a la doctora Seneida Antigua, porque ustedes supongo que tienen esa data, que le estén informando constantemente al pueblo la capacidad que tienen los centros médicos y a qué nivel está. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hablaba de los niveles de ocupación de cama? Sí, sí. Que era una estadística. La gente sabía, mira, quedan cinco camas, mira, quedan 20 camas, y la gente se protegía más. Hay tantas camas ocupadas. Hay tantas camas ocupadas y tantas camas disponibles. Entonces, eso es importante, que el pueblo sepa que tenga esa información para que se cuide más. Pero además de eso, también debería haber una campaña en los medios de comunicación, especialmente en programas como este, en las redes sociales, sobre qué debe hacer la gente. ¿Es posible que haya gente que se le haya olvidado qué hacer? Quizás hay que volver a tener el manitas limpia, el alcohol en los bultos, en las carteras. Quizás hay que volver a utilizar la mascarilla. Quizás porque yo no soy quien determina la política preventiva en materia de salud de la República Dominicana. Lo que no me gustaría es volver al nivel de la campanita. ¿De la? Campanita. Cuando anunciaban que salían de cuidados intensivos con COVID con una campanita, eso era terrible. No, no creo, porque como vemos que la tasa de mortalidad prácticamente es cero, entonces vemos que no está empezando tanto en eso. Entonces, concluyo diciendo, las orientaciones son una responsabilidad del Estado a través de sus instituciones. Bueno, entonces, salud pública debería estar informando. Pero, pero, vamos a ponerle atención a lo que realmente la merece. Si el COVID no está matando gente y el dengue sí está matando gente, porque aquí hay incluso dengue hemorrágico aquí en San Francisco, no lo quieran decir, otra cosa. Esa información sí sería prudente que la compartan. Y también los niveles de ocupación de clínicas privadas y centros públicos. Bueno, aquí con el tema que nos plantea producción en el día de hoy, lo que hay que volver es a las cosas que conocemos, es decir, a la prevención que conocemos. Colóquele a su teléfono Smart la aplicación aquella que le decía qué tiempo debía mantenerse lavándose las manos. No sé si llegaron a usarla. Y, por supuesto, el tema del uso de la macarilla, de cuidarse con la... El gel, ¿cómo se llama? El manita limpia. El gel desinfectante. El manita limpia es una marca. Exacto. Bueno, volver a eso. Porque, en definitiva, aun cuando todavía tenemos una tasa cero, pero recuérdense que el COVID realmente afecta a las conmovilidades de la gente. Si usted tiene alguna y le da el COVID, es muy probable que se le complique un poco. Entonces, por esa razón. Pero el tema de la información, no solamente de salud pública, sino del Estado completamente. Una de las cosas por las que hemos estado criticando al gobierno en este programa, sobre todo Yerlyán, a veces lo hago yo, es el tema de que se gasta publicidad en una institución que no rinde ningún servicio ni vende ningún producto. Por ejemplo, el Senado de la República. ¿De qué tú te ríes? La Cámara de Diputados. Aprobamos tantas leyes. Exacto. ¿Me reunimos? Cercano a la gente. Usted no tiene que ser cercano a ninguna gente. Usted no es del área de ayuda pública. Exacto. Usted no es plan social. Exactamente. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Usted sabe qué haría yo si fuera un diputado? ¿Qué contrataría a un sociólogo para que me investigue en la comunidad de donde yo sirvo como diputado o senador? Que me diga cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades que pudieran convertirse en una legislación. Hago un estudio de esto. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que se pueden resolver con una legislación que no se hacen por desconocimiento. Por ejemplo, pero óyeme, cercano a la gente, venga acá, ¿qué es el servicio que usted tiene? Hay muchos diputados, para poner un ejemplo, los senadores son mucho menos, que están un poco confundidos con su función. ¿Cómo tú dijiste? ¿Uno cuándo? Bueno, sí. No voy a decir cantidad. Pero creen que son un, digamos, un ente de asistencia social y esa no es la función de los diputados. Óyeme, eso es una diablura. Aquí lo que se ha hecho con eso de estarle dando cuartos a diputados, a senadores, para que hagan la voz social. Si hay una entidad que se encarga de eso en el Estado, ¿por qué duplicar, triplicar, cuantuplicar, o elevar a la enésima potencia el tema de las ayudas a través de diputados y senadores? Eso es política. Es lo mismo que darle cuartos a los partidos. Ese es el pretexto. O sea, nosotros, yo no estoy obligado a ser, o sea, yo no estoy obligado a ser millonario a un presidente de un partido o a una directiva de un partido solo porque la ley dice que hay que darle dinero en épocas electorales a los partidos políticos. Eso es un disparate, eso fue un invento de Peña Gómez que lo trajo, no sé si de Europa o de Sudamérica, no sé dónde vio eso. Y se le ocurrió que eso se podía porque en principio se planteaba que se trataba de algo que pudiera establecer un equilibrio entre un partido que tenía muchos acólitos y gente con dinero que podía hacer una campaña muy abundante y partidos pequeños que no tenían esa posibilidad. Pero es del dinero de nosotros, o sea, es un dispendio. ¿Tú sabes cuántos millones de pesos ha gastado el gobierno hasta el año pasado? Todavía lo de este año creo que no está cuantificado. Ocho mil, siete mil setecientos, siete mil ochocientos millones. Millones de pesos. casi ocho mil millones de pesos en publicidad que muy bien pudieran servir para hacer un programa de vivienda, por ejemplo, para rescatar situaciones como la del río Jaya aquí en Macorís y lo que está pasando en otros lugares. Entonces, lo que debe hacer el Estado es eso, informarle a la ciudadanía, advertirle a la ciudadanía los riesgos que implica la enfermedad tal o la enfermedad X. Si la gente coge sus riesgos y le pasa, bueno, tú decidiste no escucharme, pero yo te dije cómo debía evitar el dengue. Ahora se habla de un brote de esta enfermedad que viene de África. Se habló de malaria no hace mucho. Se habló de malaria. Malaria. En Santo Domingo hubo un brote sospechoso. Y el cólera. De hecho, el cólera. Le he compartido la página de salud pública para que ustedes la vean. ¿Quién? Le he compartido ahí la página de salud pública. Miren eso. Ahí dice alerta epidemiológica. Entonces, cuando usted lo abre, usted puede ver información. Pero denle a la otra, muchachos. Hacia el lado. Ahí mismo. Ajá, miren. Calendario. No, espérense. Está descargando un archivo. Sigan le dando ahí abajo, abajo para que la gente vea. Hacia el lado. Y la gente, mírenlo aquí. Protégete del cólera. Miren esto. Aunque han dicho que no hay cólera en la República Dominicana. Déjenlo ahí. Y denle en abrir a esa parte. Entonces, miren, habla del cólera y dice se les recomienda a la población, pero esa información, ustedes la están viendo porque uno la busca. Nosotros la buscamos ahora aquí. Se busca. Se buscó. ¿Cuánta gente hace eso? No lo hace nadie porque la gente está ocupada. Entonces, esa información, denle para abajo, muchachos. Cojan los boos. Esa información que dice se les recomienda, miren, beber agua, solamente hervida. Déjenme ver qué es lo que dice ahí. Entonces, todo eso, esta información que debería estar saliendo por los medios de comunicación, en vez de estar alabando a un ministro o a un ministerio que no vende un servicio, que lo que debería estar es trabajando la prevención. Entonces, esa información que está ahí, esa recomendación, es la que debería estar saliendo en una publicidad constante, en todos los medios y en las redes sociales, pero no. Se enfocan, como decía el compañero Amado, en, hemos construido 500 viviendas. Estamos haciendo, es que a la gente no le importa eso, la gente lo que necesita saber es esa información que le sirva para su diario vivir, como esa, lo de la prevención, pero mira, no la tienen, está publicada en la página, pero hay que ir a buscarla. ¿Cuántas, usted que me está viendo? Y ya entro a revisar la página de Salud Pública. Lo que comentábamos hace un tiempo, que mucha información importante, que debería ser masiva por todos los medios, se queda en las cuentas sociales de los ministerios. No, y el enfoque que hemos estado planteando acá y que debería de hacerse, la verdad que no entendemos, por eso somos una selva de cemento. El tema de la comunicación, publicidad está vasallante, enalteciendo a los funcionarios y a esos trabajos que hacen, pero vendiéndolo de manera populista, amado, y la orientación a los ciudadanos de los temas, en verdad, es lo que debe de llegar. Había uno que fue premiado por la entidad esta que maneja Milagros Ortiz a propósito, que no sé cómo sigue de salud, estuvo muy mal. Milagros, Milagros. Ah, Ortiz vos, la de ética. Exacto, que le dio un premio a la excelencia, un puntaje de 98%, se parece a la evaluación de los jueces, que se evalúan entre ellos y usted pudo nadie para abajo de 95%. Pues mira, él publicaba eso, incluso anunció. No, no, es una locura. Alguien de electrificación, algo así. Mira el mejor ejemplo que aplica para esto la DIDA, que es una institución que protege o que orienta más bien, que le dice al ciudadano, al que tiene que, el que está con su seguro médico, con el tema de la TCS, o sea, el tema de la seguridad social es quien te orienta, quien te lleva de la mano. La DIDA no cuenta con recursos para hacer comunicación de orientación, con personal, es una sola oficina que está aquí en San Francisco de Macorís para toda esta zona, la gente tiene que venir de Samaná, de Nagua, a dar estos viajes acá para luego, cuando tienen que hacer procesos, entonces dirigirse hacia Santo Domingo, el tema de los fondos de pensiones, tú sabes el trabajo que tiene que pasar una gente para recuperar un dinerito si se te muere un familiar, tu esposo, tu esposa, tu padre, o sea, los que son beneficiarios de cuando se muere un familiar, no se ven el rengón en las ramas. Que a propósito de eso, Carolina, informarle a la gente, cuando usted está interno, ingresado, y luego no aparece la cuenta y no lo quieren dejar salir, usted puede elevar una acción porque eso es ilegal, para que la gente, ¿qué hacen en los centros médicos? Tú estás interno y entonces luego no tienen tiempo para hacer la cuenta y quieren que tú busques un dinero adelante y si no, no te desconectan del suero, llámese a una enfermera, amiga suya o un enfermero que lo desconecte de ahí y váyase porque eso es ilegal y ellos lo saben pero lo hacen aprovechándose de la ignorancia de la gente igual que estarle pidiendo depósito a la gente, eso es ilegal, es que ya hay resoluciones que así lo establecen pero como lamentablemente no hay una publicidad para informarles a la gente, los centros médicos abusan.